y así con la cara llena de sueño nos vamos al triatlón tempranito saliendo para la transmisión del CDG Live, el canal de la gente ¿te viene así o no? tengo una cara de sueño, mira como veo no pero no voy a participar en el triatlón, o sea, voy a hacer desbollas y con lo gordo que estoy ahora sí vamos a grabar al triatlón, nos vamos tempranito para allá con la cara de sueño pero vamos que se fue, ahora no quiere partir el auto, vamos, nos vemos y con el CDG Live nos fuimos hasta Peyuco, Peyuco es una localidad situada a 4 kilómetros al este de Puerto Montt por otra parte, la playa presenta condiciones geográficas perfectas abrigadas que hacen de la playa un balneario con muy poco oleaje y especial para aguas abiertas del triatlón de este año y a la actividad de la cual fuimos partícipes para ir a grabar fue aguas abiertas y sí, me tocó meterme al agua así que sacando aletas de tiburón nos metimos al agua y comenzamos a grabar y sacar diferentes imágenes de los participantes de aguas abiertas ahí mismo, en el mar si hay algo que realmente me sorprendió fue ver personas adulto mayores compitiendo por los 3000 metros de nado eso me dejó realmente con la boca abierta y por supuesto, no podía faltar Optimiza Center algunas tensiones, dolorcitos por aquí y por allá y dejando a los participantes como nuevos y esta fue la nota del CDG Live, el canal de la gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!